Viven en Miami y son el perfecto ejemplo de que a veces los sueños con los que no piensas no siempre son los sueños con los que terminas, pero hey man, siguen siendo sueños. ¡Rub and roll, Juancan! ¡Rub and roll! ¡Rub and roll! ¡Rub and roll! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!